Diez, una realidad silenciada. Es un documental periodístico que analiza profundamente con testimonios uno de los grandes tabús del mundo actual y del periodismo, el suicidio. El suicidio es uno de los grandes problemas de la actualidad, dice este estudio, este documental, por eso es un hombre, que diez personas se suicidan a cabo del día. Y para hablar de este documental, qué mejor que hacerlo con su director, Conrado Escudero. ¿Qué tal, cómo está, Conrado? Bienvenido a Inmás Televisión. Hola, muy buenas. Muchísimas gracias a vosotros por llamarme para hablar de este trabajo que tanto ha costado y tan necesario es en la sociedad de hoy en día. Muchísimas gracias. Conrado, hablaba en la introducción que el suicidio es uno de los grandes tabús de esta sociedad, no se informa de suicidios y a lo mejor ese también es uno de los grandes problemas para no acatarlos o ayudar a la gente que tenga este pensamiento, ¿verdad? Sí, la mayor problemática que en estos momentos o hace unos años ha tenido el suicidio es que se pensaba que hablar del suicidio incitaba al suicidio. Este concepto poco a poco ha ido cambiando desde que en el año 2014 la OMS lo declaró como un problema de salud pública. De hecho también, seguro que tú lo has vivido en tus carnes porque has estudiado periodismo y siempre te han dicho que del suicidio no hay que hablar. Quizás por desconocimiento, quizás por esto, de que se pensaba que hablar del suicidio podía hacer efecto llamada, ¿no? Es decir, al suicidio. Con lo cual ha sido una situación, una realidad de la que no se ha hablado y no se ha hablado adrede, precisamente por eso, por esa equivocación o por ese concepto que se tenía de que se podían provocar más muertes no hablando del tema. Parece un poco contradictorio cuando hay otras situaciones como, por ejemplo, la violencia de género, la violencia contra las mujeres, que sí se sabe fehacientemente que hablar de esta violencia previene la violencia de género, la violencia contra las mujeres, ¿no? Es un poco contradictorio porque de una cosa sí y de la otra no. Y, Conrado, ¿con qué te has encontrado con esos testimonios? Supongo que será muy duro hablar con la gente que lo analiza y que a lo mejor lo puede sufrir, ¿verdad? A ver, yo primero para hacer este trabajo me fui quitando ropa. Todos, al fin y al cabo, tenemos un pensamiento en torno al suicidio, una opinión mayor o menormente aceptada y, bueno, pues me fui despojando de muchísimas cosas para intentar partir de cero y empezar a hablar del suicidio y a informarme sobre el suicidio desde el más absoluto desconocimiento. A partir de ahí fui empezando a conocer una realidad, la realidad de esas personas que poco a poco empiezan a movilizarse para cambiar las cosas. Sí que me di cuenta que ya empezaba a haber asociaciones de periodistas de la prensa que estaban a favor de cambiar el código deontológico para que de una vez por todas se hablara del suicidio. Sí que me di cuenta también que había especialistas intentando también hablar sobre este tema y sí que también había personajes más o menos conocidos que ya estaban dando conferencias para empezar a eliminar ciertos tabús. A partir de aquí, pues ya empecé a contactar con todas esas personas que salen en el documental y también con familiares, con asociaciones. No pensaba que había asociaciones de familiares, de sobrevivientes, supervivientes, como se les llama. Y bueno, pues me puse en contacto con una de Barcelona, esta de Barcelona me puso en contacto con una de Madrid y poco a poco empezamos a grabar las entrevistas. ¿Cómo ha sido? Pues es un tema muy duro. Es un tema muy duro y más cuando hay tantas cosas por hacer. Cuando es una realidad que está tan presente en nuestro día a día, durante tantísimos años, y nadie ha hecho absolutamente nada sino callar. Con lo cual, sí que te puedo decir que, aparte de que he tenido la oportunidad de hablar con estos familiares y con algún que otro testimonio que, bueno, ha superado el intento de suicidio que tuvo, pues sí que, bueno, pues ha sido un poco duro en el sentido de decir esta es una realidad que está ocurriendo durante muchísimo tiempo y nadie ha hecho absolutamente nada, ¿no? Es un poco duro. Lo he dicho al principio, son 10 al día de media solo en España, con lo cual es una de las mayores causas de muerte en nuestro país. En estos momentos, la media, según los datos del Instituto Nacional de Estadística, la media de suicidios en nuestro país es de 10 personas al día o en torno a 10 personas al día. Pero, si se consultan otros datos, como por ejemplo los datos del Instituto Anatómico Forense, nos encontramos que esa cifra es mucho mayor. ¿A qué se debe esto? Pues a que existe un mal cómputo de muertes que, bueno, pues se achacan a otras cuestiones y no a un suicidio. Y voy a poner un ejemplo. Por ejemplo, hay un accidente de tráfico y detrás del accidente de tráfico puede haber una muerte por suicidio. Ese ferecimiento no se computa como muerte por suicidio. Por lo cual, aunque la media, según los datos del Instituto Nacional de Estadística, es de 10 muertos al día, podría ser una cifra mucho más elevada. No quiero desgranar lo que es su documental, Conrado, pero usted estaba diciendo que realizó entrevistas a esos supervivientes. ¿Se arrepienten de haber intentado quitarse la vida? Una cosa es el superviviente, que se le denomina así a la persona que está sufriendo, al familiar, al allegado, al amigo, que está sufriendo la pérdida de esa persona, de alguien cercano que ha tenido un suicidio, que ha fallecido por suicidio. Ese es el superviviente, no el que supera el intento de suicidio. Entonces, es un término que también no es conocido en el conjunto de la población. Estas personas, sobre todo, el sentimiento que tienen es, primero, de impotencia. De decir, bueno, ha fallecido mi familiar, no me he dado cuenta que qué podía haber hecho para intentar evitarlo. El segundo sentimiento que tienen es de total desamparo, porque sí que es cierto que necesitan de ayuda psicológica, y en estos momentos la salud mental ya sabemos todos cómo está. Te dan una cita al cabo del mes y medio, si acaso te vuelven a dar otra a los dos meses con un psicólogo, y lo que demandan precisamente es esto, más apoyo en lo que respecta a la salud mental, porque el familiar que vive un trauma de este tipo, pues os puedo asegurar que el desconcierto es total. Nos llegan a hablar de pérdida de rumbo, incluso. Y supongo que muchas veces, o en algunas ocasiones, no se explican la razón que sea tan importante para que ese familiar o ese allegado que se quita la vida, se quite la vida, llegue a ese drama final, ¿verdad? Los motivos son muy diversos. En estos momentos existe un discurso en torno a la salud mental. Este es, digamos, una causa muy importante de lo que puede llevar a una persona a tener un intento de suicidio, o a tener ideación suicida, o a efectuar el suicidio. Porque, bueno, también es cierto que detrás de cada suicidio consumado existe en torno a unas 20 tentativas. O sea, es decir, en torno a cada persona que tiene, o que lleva a efecto un suicidio, hay 20 personas que tienen la ideación suicida. Entonces, bueno, pues lo que decía anteriormente, tenemos esta circunstancia, esta serie de datos, y, bueno, pues realmente es un tema bastante complicado, más teniendo en cuenta, pues eso, ¿no? Que son personas que necesitan, pues, una atención bastante considerable. Tenemos ese problema de salud mental, que, digamos, es el grosor que puede ocupar las causas principales que una persona pueda tener todo el suicidio, pero también existen otros factores, factores socioeconómicos, factores personales, multitud de factores que nos podamos encontrar en nuestra sociedad. Por ejemplo, una persona que ha perdido su empleo, que se ha encontrado en la calle, las personas que ahora mismo están en la isla de La Palma, seguro, que, bueno, pues algunos de los psicólogos han detectado ya algún intento de suicidio. O sea, son una serie de circunstancias y de factores que necesitan, pues, de un tratamiento más global, ¿no? Está muy bien, ¿no?, que fijemos las miras en el tema de la salud mental y más teniendo en cuenta que sabemos que un buen tratamiento de salud mental previene intentos de suicidio y previene otra serie de enfermedades, ¿no?, ansiedad y demás. Está muy bien que ahora el gobierno de Pedro Sánchez haya anunciado un teléfono 24 horas para prevenir el suicidio, pero faltan muchas cosas más. Y más teniendo en cuenta que las competencias en sanidad están transferidas y cada comunidad autónoma en este país actúa de una manera diferente. Conrado, para terminar, ¿cómo podemos ver y desde cuándo podemos ver este documental y es una realidad silenciada? Pues, el documental lo vamos a poder ver este próximo sábado en Miguel Pura, en el Teatro Cine Paz. Será a las 6, es el día en el que lo presento, lo saco de casa, ha estado ya un año y medio ahí en casa y, bueno, pues, lo saco para presentarlo a la sociedad. A partir de aquí va a andar por festivales y sí que estamos organizando alguna otra proyección, como, por ejemplo, en Valladolid, que también va a estar el próximo día 18 de diciembre. Entonces, acaba de nacer ahora mismo, de hecho, está terminando de nacer y, bueno, yo invito a la gente que nos está viendo a que este próximo sábado 23 de octubre a las 6 de la tarde pase por el Teatro Cine Paz de Miguel Pura, porque de verdad es un tema muy necesario. Necesitamos empezar a normalizar esta situación, a normalizar una conversación y un diálogo en torno al suicidio, porque esta normalización puede llevar a que los políticos, al final, empiecen a tomar decisiones, que es lo que tienen que hacer. Conrado Escudero, muchas gracias por atender a IMAS Televisión y felicidades dobles. Felicidades por su trabajo y felicidades por dar voz y hacer visible este gran problema del suicidio. Diez, una realidad silenciada, como ha dicho él este sábado, se emite a partir de las 6 de la tarde, 6 y media de la tarde en Miguel Pura. Conrado, muchas gracias. Muchísimas gracias a vosotros por haceros eco de esta presentación y de este trabajo. Gracias.